COMPETIMOS HOMBRES CONTRA HOMBRES, AMARILLO VERSUS ROJOS, Y GANAMOS OBVIAMENTE LOS ROJOS, ENTONCES QUIERE DECIR QUE LOS ROJOS ESTAMOS BIEN, UN APLAUSO PARA USTEDES CHICOS, LE DIMOS POR DURISIMO A LOS CHICOS DE EQUIPO AMARILLO Y NADA, ANTES DE QUE TÚ ME HAGAS VOMITAR A MÍ, ANTES DE QUE TÚ ME SACAS A MÍ, Y ANTES DE QUE TÚ ME DESTIERRE A MÍ, O ME QUIERAS QUITAR EL CAMPIONATO, QUIERO QUE ESTA VEZ COMPITAS POR TI Y NO REEMPLASAR A NINGUNO DE TU EQUIPO, QUE TE DEFIENDAS COMO ESTE FADO NAVE EN UNA ELIMINACIÓN, TÚ Y YO TENEMOS ALGO PENDIENTO POR TI, PORQUE SI ES POR MÍ, YA ME QUITÉ ESE CLAVO HACE RATO EN LA TEMPORADA PASADA, PORQUE YA TE GANÉ, PERO SI QUIERES COMPETRIR CON MÍ EN UNA NOMINACIÓN, ENTONCES PRIMER NOMINADOR ES TU ESTE FADO NAVE, PARA MÍ, BUENO DULAS LASCANDO, EN ESTA TEMPORADA VAS A IR, SI ES POR MÍ, EN TODAS LAS NOMINACIÓN, CREO QUE LA TEMPORADA PASADA FUISTE, AH SOLO UNA VEZ, SOLO UNA NOMINACIÓN, QUE SORPRESA, QUÉ DESCANSADO, ASÍ ES, AH NO, QUÉ PORQUE Eres BUENO, CREES QUE VAS A ESTAR UNA SOLA NOMINACIÓN PASO, TÚ LO ESTÁS DICIENDO, QUÉ BUENO QUE LO RECONOZCAS, TÚ SABES QUE YO SOY BUENO TAMBIÉN, TE HIZO DIFÍCIL GANARME, NO? OYE, EN QUÉ MINUTO SE QUEDÓ VOTADO, ESTÉFANO PÚBLICO, RECLÁMELO, POR FAVOR, CREO QUE HAY MINUTO Siete, VERDADO, Y EN LA SEMIFINAL, CUANDO CLASIFIQUÉ PRIMERO, A QUIÉN FUE QUE FUI A LENTARLO, PORQUE ESTABA EN EL PISO, ES PARAMADO, CAMPEÓN GANA QUE GANA LA FINAL, NO ES QUE GANA LA DEMORADA PASADA, NUNCA, NUNCA TE NOMINASTE EN LA DEMORADA PASADA, NUNCA, 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 QUÉ ME LE GAN guiduje, NO ME unussi 83$ A QUE NO SE AUTONOMINAS EN TODA ESTA TEMPORADA, EU QUIERO SABER QUE TENGO QUE HAikan, EU QUIERO SABER QUE TE QUEDE CLARO AQÍ QUE YO SE HON TE довольно SERA, EN TODAS. MIEGOSO, POR ESO TE VAS Y NO TE QUEDAS AQUí. BUENO, EL PÚBLICO SABE A QUIÉN APOYA, ELLOS SABEN LO QUE SE DICEN, ELLOS SON RESPONSABLES DE SUS PALABRAS, EL PÚBLICO LE APOYA, LE VA A ESTÉFANO, LE VA A DOUGLAS, ES MÁS, YA LO HICIERON HASTA HASHTAG, YA LA GENTE ESTÁ TWITTIANDO, LE VOY A DOUGLAS, LE VOY A ESTÉFANO, BUENO. CADA UNO TIENE TAMBIÉN LA FORMA DE TENER SU ESTRATEGIA. LA FORMA DE VAMOS, LA FORMA DE LOS SONES, LA PERSONA LA DEL PÚBLICO, ES LA